Estamos ya en contacto telefónico con Francisco Ferrario, el ex coordinador local de esta entidad, a quien le damos el buen día. Buen día, ¿cómo están chicas? Un gusto poder hablar con ustedes. Bien, gracias por acompañarnos. Bueno, contanos, ¿cuál es el balance que ustedes hacen en este momento respecto del trabajo conjunto llevado adelante durante esta década? No, estamos muy contentos por poder estar cumpliendo este décimo aniversario, pero obviamente la problemática con la que trabajamos no nos pone contentos, no es de ese lado, como siempre uno cuando cumple por ahí estos años tan redondos, no se van a hacer un balance ni hablar, pero no es que estamos contentos de estar cumpliendo 10 años, sino que estamos contentos por ahí por todo lo que hemos podido construir en conjunto junto a las comunidades de los asentamientos y con toda la comunidad de Río Cuarto también, ¿no? Como vos ahí bien contabas, hemos construido más de 200 viviendas de emergencia, hemos trabajado en 11 asentamientos de la ciudad, hemos podido acompañar nueve mesas de trabajo, dictado de cursos de oficios, de espacios de educación y proyectos comunitarios que apuntan también un poco a mejorar el hábitat más integral de los barrios, ¿no? Entonces estamos contentos, pero también obviamente tratando de profundizar nuestro trabajo porque la realidad que vive en la familia de los barrios todavía es muy urgente y es muy estructural, entonces nos lleva a tener que seguir o continuar con nuestro trabajo. Francisco, a lo largo de esta década de trabajo en Río Cuarto, esta realidad urgente que mencionás, ¿ha ido mutando? ¿Ustedes van notando estos cambios en el trabajo que llevan adelante diariamente? Sí, ha ido mutando con algunas cosas positivas y con algunas activaciones que nosotros entendemos positivas incluso desde parte del Estado, en algunos casos algún tendido de servicio, una integración de los asentamientos a la ciudad que vemos como primeros pasos positivos, pero después es una problemática que no tiene hoy en día propuestas de soluciones de fondo. Nosotros sabemos que hoy en día existen en la ciudad 16 asentamientos o villas, digamos, de la ciudad, que son las partes por ahí más vulnerables, donde viven las familias sin acceso al hábitat, donde viven al menos 1.640 familias. Y lamentablemente esto con el paso del tiempo ha venido creciendo, nosotros lo estudiamos cada 2 o 3 años y siempre hay mayor cantidad de asentamientos y los asentamientos tienen un promedio de antigüedad, los que hoy en día existen de 43 años. Eso nos habla que también hay una deuda bastante importante en cuanto a los asentamientos de la ciudad y que no hemos podido solucionar a nivel local, ¿no? Una deuda que habla de futuro. A partir de esta deuda que ustedes sienten, el trabajo, ¿cómo va a ser en lo sucesivo? Nosotros continuamos trabajando semanalmente con voluntarios que liberan por ahí los espacios que le proponemos a los vecinos en los barrios. Actualmente nos encontramos trabajando en 5 de los barrios de la ciudad que tenemos identificado como las zonas más vulnerables para poder acompañar. Y a los vecinos proponemos trabajar en conjunto, desarrollando mesas de trabajo, uniones participativas semanales, donde ellos puedan ir levantando las problemáticas y nosotros también ir detectando oportunidades de mejora, ¿no? Y entre todos ir pudiendo mejorar de manera integral por ahí. Las cosas que los vecinos mismos de los barrios creen que es importante, ¿no? Y ahí se pueden desprender programas de no relacionados a educación o a trabajo y también obviamente proyectos más a nivel comunitario. En paralelo, si tratamos de posicionar la importancia de... O la importancia y la necesidad, ¿no? También de poder generar soluciones más definitivas y que realmente sea una prioridad para todos, como ciudad, y obviamente para las personas que les toca hoy en día liderar el gobierno a nivel municipal, de poder realmente hacer acciones concretas y darle soluciones a esas familias que viven con el derecho al hábitat o el derecho al hábitat adecuado, vulnerado, ¿no? Y eso con todas las problemáticas que traigo, obviamente, en el día a día. Francisco, muchísimas gracias. Celebramos junto a ustedes, por supuesto, estos 10 años de existencia de techo. Muchas gracias por el espacio. Un saludo grande. Gracias. Hasta luego.